Hola mundo, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo de nuevo con un vídeo de compras, con las cosas que a mí me gustan. Comprar cositas de maquillaje, de cosmética... Bueno, de maquillaje muy poco, pero hay algo de cosmética... Es un poco random. También tengo los anillos, que ahora mismo los enseño, y hago una cosita más por ahí. Comenzamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero, como os he dicho, estos anillos. Este me lo compré, se supone que es de plata. Mirad, es muy chulo. Lleva soles. Son como soles. Ahí, ¿lo veis? No sé si lo veis bien con la claridad. Y me lo compré en peníscola. Cuando estuve esa escapadita que hice, pues mi hermana y yo nos compramos uno cada una. A mí me gusta siempre llevarme este dedo, y a mi hermana le gusta en este dedo, que es lo más lógico casi, pero bueno, a mí me gusta aquí. Entonces yo me lo compré este un poquito más grande, y mi hermana para... Pero las dos igualitas, las dos hermanas igualitas. Y luego me he comprado este, que son tres en realidad, en Parfois. Parfois. ¿Ya me dijisteis que era portuguesa y que se decía Parfois? No sé, creo. Bueno, pues nada, este me costó muy poco. Me costó seis euros y pico, y son tres que puedes llevar uno solo, o puedes llevar uno en un dedo y otro en otro, yo qué sé. ¿Sabéis? Así. O llevar los tres como me pongo, como me suelo poner yo. Estos son en dorado y con... Ya para cara al verano, digamos. Son colores más... Tienen turquesa, naranjita, en fin. Y es como en dorado. No sé lo que durará. Ya os digo que esto era... Muy económico. Y bueno, pero yo me gusta comprarme estas cosas. Ya me vais conociendo. Bueno, pues ya vamos a empezar más en serio. Después de los anillos, os voy a enseñar un aparatito que me he comprado súper... Que a mí me encanta, vamos. A mí me parece súper bueno. Y baratito para la limpieza facial. Es este aparatito, que se llama... Bueno, aquí vendrá. Me lo compré porque buscando, buscando en Amazon, pues vi que tenía un montón de comentarios positivos. Y yo andaba detrás de un limpiador sónico, como el famoso, que ya antes en Sephora lo vendían, ahora pues ya no. Ya había que comprarlo de parte que por internet y tal. De estos que el cepillo no da vueltas. El cepillo no se mueve. El cepillo lo que hace es una vibración y una oscilación, que oscila un poco, y es una limpieza sónica que se dice por vibración. Que se supone, se supone que nos limpia en mayor profundidad pues todos los poros y demás. Y bueno, pues yo ese famoso caro... Es muy caro... Es muy caro. Y entonces no sabía qué hacer y que no sé si me va a gustar o no, tal y cual. En fin. Yo al final me compré este, que por 27 euros me parece que era. Me costó 20 y algo. Pues esto lo tengo puesto siempre en el baño. Esto lo suelo usar por las noches, cuando me limpio más. Ya sabéis que tengo también, de hace varios años, el Foreo Luna, pero no de verdad tampoco. O sea, yo voy comprando el baratito. Y bueno, pues tengo los dos. Me sigue funcionando el otro muy bien, pero este tenía yo ganas de un cepillo así y está súper bien. Es como un huevo. Y a mí me encanta, lo dejo siempre en su soporte y cuando lo uso, pues simplemente es dar aquí, apretar aquí. ¿Veis? Habéis visto la diferencia. Tiene tres velocidades y lo que hace es vibrar. ¿Veis? No se mueve para nada las cerdas del cepillo. No se mueve. Vibra. Tiene el tema este, igual que todos, vamos de 20 segundos por zona. Yo no lo respeto mucho. ¿Para qué os voy a engañar? Porque yo lo que me gusta más limpiarme es la parte de la nariz que, como sabéis, la tengo con el poro bastante abierto y aunque estoy dándome cosas para cerrarlo y tal, pero bueno, es complicado, pero bueno, si logro cerrarlo un poquito, estupendo. Entonces yo me voy dando por la cara, pum, pulso, aún lo pongo, pum, 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 pero yo estoy más en la zona de la nariz y de la barbilla, que es donde más me interesa. Pero que si queréis respetarlo de 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos y tal, pues este aparatito también lo tiene. Está muy bien porque se carga, mira, viene con su cargador, si digamos, con su cable para ponerlo, pues cualquier enchufe que tengamos para, o en el ordenador, o sea, tenemos enchufes que quitamos la clavija del móvil, por ejemplo, y ponemos esta. Para cargarla en la base, la tiene en la base. Cuidado aquí, ¿veis? Se enchufa aquí y esto al ordenador o al enchufe del teléfono móvil o como queráis. Viene con su plastiquito con agujeritos en la parte de arriba, la tapita, digamos, porque cuando lo usamos se queda así y por ahí se va secando. Yo, como tengo que hacer pronto una rutina de limpieza, quiero hacer una nocturna, diurna y semanal. Lo haré cada cierto vídeo porque ya me habéis comentado que tengo la piel, que me veis la piel un poco mejor, yo también me la veo un poco mejor, a ver, milagros alurde, ya sabéis, pero bueno, os quiero comentar lo que estoy haciendo y los productos que estoy usando para que lo veáis. Entonces también ya pondré este en funcionamiento y veréis cómo funciona. Esta es su base y luego trae, por el mismo precio, trae otros dos que yo todavía no los he usado, conozco el cepillo este normal, que el de pieles normales y mixtas y demás. Luego viene uno con las cerdas de silicona, que esto viene a ser más parecido a la Foreo, ¿veis? Lleva las, estas de silicona y luego viene otro que es más suave para pieles más delicadas, que tampoco le he probado yo, esto es muy suavito, es este, para pieles delicadas. Y viene todo en la misma cajita. Os pondré, por si a alguna le interesa tener más información y demás, os pondré el link en la cajita de información. Yo, eso, ya llevo usándolo por lo menos un mes o más, 27 y pico creo que me costó. Yo lo pagué en su día, digo, lo voy a probar antes de comentar nada y a mí me gusta y es un producto baratito que luego, si pasa con la cosa, por lo menos no te duele el corazón de haberme gastado 200 y pico de euros. Entonces, ¿qué más cosas? A ver, esta crema de manos, esto no tardo nada, es una de Irrocher que me compré en tienda física después de hacer el pedido que hice en su día y que os enseñé hace tiempo que hice por internet que estaba al 50%, luego mi hermana, estando con mi hermana y con mi sobrina por ahí, por Madrid, pues me dijeron uy, esto me gusta mucho para las manos y tal, pues ya se compran en el bote grande y yo me compré este pequeño para probar. Lleva, dice que es hidratante de larga duración con árnica, bio, árnica biología y lo que tiene, a mí, yo por lo que me lo compré, luego ya cuando lo use ya veremos, pero a mí lo que me encanta es un olor que tiene fresquito, mira, tiene un olor estupendo, me gusta mucho, mucho. Ahora ya os voy a enseñar cosas de Primor, creo. Lo primero que os enseño de Primor es esta crema que es antiarrugas para dar por la noche, también pone que es anti manchas, aquí está, ¿lo veis? A ver si enfoca, ahí está. Lleva, me lo compré, me dijeron en Primor que era una marca esta de Spots Labs, que era, hacían productos específicos para Primor y que los tenían en exclusiva, no sé, no sé yo esto, pero bueno, no es que tuviera mucha fe, pero leí más o menos con el móvil los ingredientes primeros que llevaba, que son, por ejemplo, niacinamide, niacinamide, que también es niacinamida, que en realidad es como un, vitamina B3, viene a ser, y la vitamina B3 nos ayuda a humectar, a tener humectada la piel, a conservar la hidratación dentro de la capa de la piel, y también lleva boerabia difusa, que es un arbusto, es una planta, un arbusto, yo lo estuve leyendo y me enteré un poco de todo, que se supone que tiene propiedades antibacterianas y también tiene propiedades antioxidantes, entonces dije, bueno, pues por lo menos lo probaré, y también lleva activo de plantas alpinas, eso ya no me ha molestado al leerlo, pero bueno, con esas dos primeras, yo lo que os he dicho es porque lo he leído, que yo no soy nada entendida, pero oye, para enterarme un poco de lo que me compro o no me compro, pues lo que hice fue leerlo, el producto me costó, pone que el precio es 25,96 y a mí me costó 12,95, mirad, este es el bote, lo voy a abrir porque es que ya se me está acabando, ya tengo prácticamente acabada, entonces vamos a ver cómo es la crema, viene aquí, a ver si puedo, es que viene aquí, mirad, de la tapa lo vamos a ver, parece que es bastante untuosa también, como es una crema para la noche, pues mejor que sea así, parece bastante untuosa, sí, sí, bueno, ahí está, no tiene olor absolutamente a nada, no huele, no huele nada, luego también me compré otra cosita, un iluminador, esto es de la marca Crash, es una marca española, por lo que yo tengo entendido, no he leído mucho más, simplemente lo vi y me gustó el, había para probar y me gustó cómo quedaba el brillito, lo voy a abrir, esta es la cajita, esto es, es un tono, lo vamos a ver así directamente, a ver si lo veis, ahí de cerca, así, ¿veis? quería esto, no quería ni muy rosa, porque yo soy morena y demasiado rosa, pues me queda rarito, ni demasiado blanco, ¿veis? a ver, vamos a ver, aunque ya tengo, voy a parecer un, una estrella, no sé lo que me estoy haciendo, no veo muy bien, no me lo he dado, lo he dado un poco en esto, pero sí, parece que brilla bastante, ¿no? voy a dar un poquito en el otro también, porque si no, a la, a la, la muñeca pepona, con brillos, parezco yo, por lo menos, es lo que me veo, vamos a darlo aquí, para verlo, en la mano, bueno, así, si brilla, así, si se ve bonito, ¿eh? mira, es que en la cara, no me lo veo tanto, pero en la mano, lo veo moviéndola así, lo veo un montón, jolín, pues nada, que me gustó este tono, costaba una pasta, yo me pareció muy caro, me costó como 14 y pico, creo recordarlo, claro, pero me gustó tanto el tono allí, y ahora que estoy viéndolo aquí, pues también, la verdad, sí, también me gusta mucho, este tono le quería tener yo, además queda, no es purpurinoso, digamos, o sea, no tiene ahí destello, ni nada, no es como una, simplemente un halo, de brillito, y de tono, de tono melocotón, o algo así, en fin, caro, pero bueno, me gusta, y bueno, otra cosita que me compré, fue este producto, que es aceite de marula, es de los laboratorios, se llama, formula, formula, yo sé que lo tiene, de ordinario, pero ahí en Primor, no lo tenían en ese momento, tenían esto, yo los laboratorios, no los conozco de nada, son españoles, por lo que veo también, y bueno, no lleva solamente, aceite de marula, el aceite, primero os cuento, el aceite de marula, dicen que es como, un elixir mágico, la marula, es un árbol, el de África, yo también lo he leído en internet, y es lo que os cuento, lo que he leído, que lo consideran, como una cosa buenísima, al final, lo que contiene, es un aceite facial, que nos ayuda mucho, a la hidratación, para pieles secas, o resecas, y tal, y también es antioxidante, el aceite de marula, también vale para el cuero cabelludo, en fin, para dar masajes, he leído que también lo utilizan, pero bueno, este producto, Blue Marula, lleva aceite de marula, y también lleva, otras, dos o tres cosas, que os digo, a ver, si, lleva también, Blue Tan, si, que no tengo ni idea lo que es, que pone, que es antibacteriano, antiinflamatorio, y calmante, luego lleva vitamina E, como antioxidante, y aceite de almendras dulces, también otro hidratante, que favorece, la tonicidad, y la elasticidad de la piel, eso es lo que lleva, me costó, dice que su precio es 19,95, y a mí me costó 5,95, ay, así, para que lo veáis, entonces, yo me lo compré esto, porque mi subina decía que el aceite de marula, tenía muchas ganas de conocerlo, mira, es así, este no lo voy a abrir todavía, porque no sé cuándo lo voy a empezar a usar, es un poco gelatinoso, diría yo, por lo menos se le ve, veis que no es así muy clarito, la verdad es que se ve líquido, pero yo diría que cuando lo empiece a usar, a ver, os lo enseñaré más, y ya os diré, porque se supone que, la gente que es así, que le gustan mucho los productos naturales y tal, pues hablan de que es un producto muy bueno, muy bueno, el aceite de marula, pero bueno, ya sabéis que esto no es solo aceite de marula, aunque lleva más del 50% de ese aceite, lleva también los ingredientes que os he dicho, y algunas cosillas más por ahí, pero bueno, que parecía, me acuerdo que mi subina y yo estuvimos allí mismo, en la tienda, mirando en internet, cada uno de los ingredientes que vienen, todos los ingredientes ahí, que aunque vienen en nombres raros, cuando los pones en el móvil, te dice en español exactamente lo que es, y eso viene muy bien, y leímos todos, y la verdad es que tenía buena pinta, no tenía mala pinta, o sea que nos gustó, y bueno, por 6 euros, pues para probar, luego ya veremos si avanzamos o no, y por último, sí, yo creo que ya es lo último, esto que tengo aquí, esta bolsa, esto me lo compré por mi amiga Mar, ah no, si tenía más cosas, es que, bueno, ahora sigo después con la bolsa de aseo, la sigo dejando para el final, os cuento primero estos 3 lápices, es sombra de ojos en crema, una especie así, esto no he leído yo mucho en internet, son los 3 de Catrice, Sweet Proof, lasting 12 horas, yo que sé, no sé lo que es, no tengo ni idea, sé que ella había oído hablar, de este producto a alguien, a una compañera de YouTube, mi amiga Mar, os hablo de mi amiga Mar, que por ella me compré, todo esto, y que decía que muy bien, que muy bonito, y que le encantaban, allí lo estuvimos probando, y la verdad es que nos gustaron mucho, cuando yo me tengo que hacer, por supuesto, un look, mira que bonito hoy me queda, aunque sí, pues no lo he grabado, si os gusta, lo puedo volver a, lo puedo grabar, lo puedo volver a hacer y grabarlo, pero en fin, que a lo que iba, que estos 3 de la marca Catrice, estos 3 colores que me cogí yo, había muchos más, yo me cogí estos, me gustaban mucho, ya se cogió como 6, o sea, porque es que eran preciosos, lo que no sé, si la duración, es la que dice de 12 horas, eso lo comprobaremos, mirad, va cada uno de ellos así, me voy a hacer, para que veáis, este se puede utilizar también de iluminador, o sea, fijaros, este es el tono más clarito, que es el tono, no lo veo, voy a ver si lo veo con las gafas, porque las lentillas ya no me dan para, letras tan pequeñas, no me dan, me tengo que poner aquí encima de las lentillas las gafas, así, es el tono 010 Satisfaction, este es el Satisfaction, que es este súper clarito, ¿veis? luego, un marrón, que es el 050, Boss Lady and Brown, o algo así, una cosa rara, 050, es este, y vais a ver, qué bonito, o sea, me parece, para hacer, un, un, un ahumado en marrón, o sea, precioso, mirad que mezcla, que dos, o sea, la preciosidad, pues ya sabéis, el 050, o sea, no los compramos, porque tienen un, ahora, yo últimamente parezco una burraca, todo tiene brillos, bueno, el marrón tiene menos, el marrón no tiene, no tiene tanto brillo, y luego este, que es uno más rojizo, que el color es, el 080 Beautiful Burgundy, 080 Burgundy, ahí, y aquí es, es como un rojizo, un teja, un rojo, no sé cómo deciros, un tono más rojizo, la verdad es que me he cogido, hombre, a ver, que son distintos, pero me cogí una gama, dentro de los marrones y tejas, y luego había verde, había muchos más, como este clarito, en otros tonos también, como grisáceos, había un montón de colores, ahí lo veis bien, ahí, mira, acercándolo más, yo creo que es que, vamos, esto es para darnos ahí, un poquito con el dedo, con una brochita, pum, 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 y luego, así, y nos puede quedar, ahumado, un sombreado de ojos, estupendo, y ya os digo, el primero me vale perfectamente, también de iluminador, porque vamos, este es iluminador, este es la sombra de ojos, y este es el iluminador, que casi he llegado a juntarlo, ahí está, casi me puede servir, eh, bueno, y así que vamos con, ah no, no os he dicho el precio, esperad que os digo, estos costaban caritos, estos costaban cada uno, ah, 5,19, pero luego me hicieron un descuento, de uno de ellos, fue un 3x2, claramente, porque me hicieron un descuento, de 5,19, así que un 3x2, el iluminador, ya os he dicho, que 14, son 14,95, ahora que lo he visto, y luego me compré, este producto, que es una bolsa de aseo, como os he dicho antes, que vale, 5,95, y que me la compré, porque Mar, tiene, la tienda de mía, se había comprado una en negro, entonces mirad, es así, se abre así, se abre así, y, y, se abre así, y esto se supone, a lo cual lo voy a hacer, que tirando, a ver si se hace lo yo bien, porque tengo que, si vamos, encogiendo, 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 es una bolsita de aseo, que se hace más, pequeña, más o menos pequeña, según encojamos, pero, cuando lo abrimos, pues aquí vemos, todos los productos que metemos, se ve absolutamente todo, ¿veis? ah no, si os la estaba enseñando al revés, mirad como va, esto del letrero, de todo el cartelito, este va por dentro, es que luego me he dado cuenta, que lleva la etiqueta aquí, entonces lleva, aquí, un bolsillo por fuera, y aquí, por dentro, dos cremalleras, fijaros, es que, lo he hecho totalmente mal, aquí lleva, un apartado, aquí lleva otro, que está aquí la cremallera también, y luego todo lo de dentro, lo demás es igual que os he dicho, pero justo al revés, para abrochar, irá así, entiendo, y se quedará, así, Marc, no sé si lo estoy haciendo bien, ya me dirás tú, cuando lo veas el vídeo, que no sé si lo estoy haciendo bien, que ya me he equivocado una vez, entonces quedaría así la bolsa, y si queremos sacar el producto, y verlo bien, pues abrimos así, y aquí se ve todo, espero que sea así, bueno, pues, esta es la bolsita, aquí es muy chula, que sí, y ya está, esto es todo por hoy, espero haberos entretenido un ratito, eso es lo más importante, de todos los productos, aunque yo haya comprado en tiendas físicas, y veo el link, y tal, os lo pondré en la cajita de información, por si lo queréis ver vosotros, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, oye, que también estoy por Instagram, acordaros, besitos a todos, adiós.